Con una inversión de 117 millones de colones provenientes del Instituto Costaricense del Deporte, se hará el cambio del techo del gimnasio al polideportivo en San Isidro de El General. La intención es que inicie la obra a finales de agosto. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que la construcción de este espacio fue en la década de los 90 y que ya presenta algunos daños. Por ejemplo, cuando llueve se tienen que limpiar las constantes goteras debido a la filtración de agua. De ahí la necesidad de hacer este cambio. Y como parte de los avances ya se está en la licitación. Les informo y les adelanto además de que ya estamos con la licitación de lo que es el cambio del techo del gimnasio. Una partida, gracias a Dios, provista por ICODER. 117 millones de colones hay previstos ahí para esa obra del cambio del techo. Y bueno, esperamos que nos rinda para muchos más. Gracias también a las gestiones y de un generaleño que está en el Ministerio del Deporte, como es don Hernán Solano, un generaleño que sabemos que va a querer dejar su legado, su huella, mientras esté en esta administración actual del gobierno de Carlos Alvarado. El arranque de las obras también dependerá del proceso de licitación, si se presentan o no apelaciones. Con el tema contratación administrativa y licitaciones y estas cosas a veces es difícil, pero yo esperaría que al menos quizás en mes, mes y medio, ya podamos estar iniciando esas labores de remodelación del techo de nuestro gimnasio, pues que ya lo ameritaba. Estamos hablando de que ese techo es del año 90, 91, allá en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón, Furnier, que está en don Jorge Eduardo Sánchez de diputado, que tenemos estas instalaciones y ese gimnasio. Así que bueno, ya meritaba su cambio y ya que su vida útil ya estaba cumplida. En el polideportivo se ejecutaron obras como el parque infantil, la construcción de una acera y el techado de las plazas.